En relación con estas obras de repavimentación, el Departamento de Tránsito de Nueva Cuenta tendrá que realizar adecuaciones y estrategias para el desfogue vial con la suficiente señalización y personal que estará laborando tiempo extra. El Jefe de Tránsito, Alonso López, nos explica los detalles y las recomendaciones para el uso de vialidades alternas. Son muy poquitas las que existen y pues aún no se ha concluido tampoco lo que es la Plutarco-Elías, no se ha concluido las Torfo-Cárdenas. Entonces, señores, ¿por dónde vamos a circular? Ya tenemos contemplada la privada independencia para la ruta de los humanos y la ruta de las personas. Vamos a tumbar algunos copos para que sea más fluido el tránsito por ahí, ya tenemos contemplado también, igualmente en la calle 5 de Febrero se va a hacer levantamiento, ya tenemos la calle Circuito Industrial y la Puerto Rico que se la están acondicionando ahorita ya, estamos trabajando en eso también. Con el tráfico local, las personas que viven por ahí y las paradas de camión, ¿qué va a pasar? Ahorita la ruta que viene siendo la ruta de la Boulevard del Ensueño, los camiones van a tomar la calle Reforma para continuar sobre la calle 20 de Noviembre, bajar sobre Boulevard del Ensueño y caer aquí a la Matamoros y de ahí se van a retornar y sería la ruta esa. Son dos camiones los que andan trabajando en ese sector. ¿Se va a contar con señalamiento? ¿Mande? ¿Se va a contar con señalamiento? Se va a contar con señalamiento. Ya estuvimos platicando con transporte, con los checadores y a las personas que se les está orientando ahorita que van a andar un poquito desorientadas, pero ya estamos trabajando en eso también. ¿Cuántas personas van a estar dirigiendo el tráfico en estos días que la gente se acostumbra? Pues los que se ocupen, si es todo el departamento de tránsito lo que tengamos que estar trabajando ahí, todos vamos a estar ahí. Si es necesario que esté yo ahí, ahí voy a estar trabajando también. ¿Las personas que viven por estos rumbos donde se empiezan los trabajos, qué deben de hacer con sus vehículos? Pues precisamente ya estamos trabajando también con el Comandante Arce en relación a seguridad pública. Sabemos que las personas tienen un poquito de desconfianza de dejar su carro un poquito retirado, pero va a haber seguridad por parte del sector también aquí.